Realmente que nos adentren en estos temas que no son de primer semestre nos ayuda a centrarnos en lo que realmente nos vamos a enfrentar. Si ustedes son capaces de pensar de esa manera ya, ahora en primer semestre, imagínense cuando estén a mitad de carrera lo que van a ser capaces de hacer. El aprendizaje va más allá del examen, de la nota, sino del proceso de aprender. La primera vez que yo escuché para hacer los diagramas de fuerzas y eso pues uno se preguntaba cómo se hace eso, yo en mi caso no sabía cómo se hacía. Nosotros estamos tratando de cambiar la forma de enseñar y ustedes tienen que ayudarnos a que los estudiantes cambien la forma de aprender. Contamos con un diseño colgante porque tiene el tema más fácil, pero este tiene una debetada con el tobato adelantado porque estos reaccionan bruscamente a fuentes de viento y a símbolos. Para poder soportarlo en alguna base usamos los barretes como los compañeros de cemento que es el cual hace simulación de las vueltas. Nuestra calza, nuestra calza está formada por dos pedazos de madera. Al tener uno solo, la madera podría ablandarse en ciertas partes, entonces era mejor mantener cada parte independiente. Las diagonales son sometidas a una fuerte resistencia a comprensión y presión. Los puentes de emergencia se usan normalmente para resolver problemas a corto plazo. Otra conclusión a la que podemos llegar es que los puentes a veces nos facilitan y en otras ocasiones son vitales para el desarrollo de una comunidad. Las columnas que estaban centrales debían tener menores dimensiones, a diferencia de otras porque iban a estar sometidas, digamos, de una mejor forma. Nuestro puente es muy parecido a un puente armadura y también es muy parecido a un puente narco. Tiene muchas similitudes entre estos dos puentes. Luego de hacer investigaciones acerca de los tipos de puentes que se parecen a este puente, descubrimos un tipo de puente que es parecido pero que aún así la forma en la que las fuerzas trabajan es distinta. Debido a que se hicieron tres prototipos se llevó a la conclusión que este sería el mejor ya que era fácil de construir y era la manera más rápida de que este se pudiera desarmar y volverse a armar. Como había que hacerlo para un rápido armado, se decidió armar dos secciones individuos cada uno que se pudiera unir como una pesada de esa manera. Como laboral tirante hace la función de soportar la calzada, el cable principal va a inversar la fuerza hacia las torres, las torres de las zapatas y las zapatas se dispersa ya en nosotros. Decidimos implementar este diseño ya que en celebración no necesitaría ningún soporte en la mitad. Esto es parte del proceso que queremos implementar en la Facultad de Ingeniería, de adoptar el enfoque CDO que lo que busca es integrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en torno al ciclo de proyectos de ingeniería que implica concebir, diseñar, implementar y operar. Un curso de introducción a la carrera debe darle precisamente esos elementos que integren lo que el estudiante va a enfrentar a lo largo de su carrera profesional. No importa que todavía no tengan la experticia suficiente, es similar a lo que hacen los estudiantes de cine que hacen un pitch de cierre donde integran muchas cosas. Luego en el transcurso de la carrera se van dando cuenta que ese primer trabajo tenía muchos defectos, pero ese primer trabajo les permitió entender cómo encajan cada uno de los contenidos, de los resultados de aprendizaje, de todo lo que van viendo a lo largo de su transitar por la universidad. Cuando nosotros diseñamos este tipo de puente, tenemos algo en cuenta. ¿Qué nos sale más económico? Brindarnos cables que tengan la capacidad de soportarme toda la calzada o agregarle un mayor valor a la estructura que también me permita soporte a la calzada. Luego íbamos a ubicar las columnas y luego cómo íbamos a atirantar las puertas para que sostuvieran de la manera más resistente posible la calzada. Ya que los bases estaban ahí, era mucho más fácil construir un puente de ganadura que se puede llevar fácilmente, llevar a caer al mar. Investigamos tres tipos de madera, cedro, baltiro. En comparación con la base, es mucho más fuerte, mucho más fuerte y más duradero. Estos debían ser construidos en el menor tiempo posible y de fácil construcción. Uno se cuenta la norma 64, la cual regula el diseño y evaluación de los puentes colombianos. Entonces, tomamos algunos apartados que lo que nos daba era un indicio de cómo deberíamos efectuar el diseño del parque. ¿Que lo de arriba por qué va? Porque es necesario que por ahí vayan los vehículos. Ya, pero el puente en sí mismo se comporta y se soporta a sí mismo y no tiene un elemento que no aporte nada en él. Entonces, el puente tiene que ser simple en el sentido de que lleve llevar lo necesario para aportar la carga. Algunos se preguntarán cómo trabajan en el puente, algunos trabajan en el puente. Algunos de ellos trabajan a los precios cuando trabajan en el puente. Las fuerzas internas se transmiten a través de los productos de la humanidad. Por lo que, o sea, y gracias a esto podemos asegurar la regulación de nuestro puente. Es supremamente importante la presentación de estos prototipos, ya que en la enseñanza de ingeniería estamos implementando una nueva metodología, que es la metodología CDIO. Porque como bien es sabido por todos nosotros, un ingeniero sale al campo laboral a resolver diferentes problemáticas. Y aquí estamos viendo la implementación de un prototipo inicial. Considero simplemente que en todas las asignaturas o todos los programas deben aplicar este tipo de modelo, porque va a permitir en el estudiante primero conocer su carrera, conocer a qué se van a enfrentar con madurar esas habilidades que se tienen. Y al finalizar, digamos, generar un estudiante pronto mucho más comprometido con su carrera y consciente de que va a enfrentarse a muchos temas y que es la hora de decidir si de verdad escogió lo que a él le gusta o por el contrario ese no es su camino. ¡Gracias! 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 Gracias.